6, 300 tengo, 3, 20, 3, y medio, 3, 80 vale 4, 4, 20, 4, y medio, 4, 80, 6, 5, 4, 80, 1, 2 y en 4, 80, 20. Para el señor Gorri, 2, 20, 2, y medio, 2, 80 vale 3, 3, 20, 3, y medio, 3, 80 vale 4, 4, 20, 4, y medio, 4, 80, 4, 80 vale 5, 5, 20, 5, 40, 5, 60, 5, 80, 5, 60, 5, 80 vale 6, 6, 20, 6, 80, 6, 80, 6, 6, 80. Para el señor Carranza, 6, 3 tengo, 6, 3, 20, medio, 80, 4, 20, medio, 80, 5, 5, 20, 5, y medio, 5, 80, vale 6, 6, 20, 6, 6, 1, 2, 6, 6, 6, y va. Claudio Gorri, 6,500 pesos y vendido, va, 20, 50, 76, 20, 50, 76, 20, 50, 76, 28, 29, 9, 30, 6, 9, 1, 2 y el 6, 9, 25. Castaño, ¿cuántos puntos? 20, 50, 100 20, 50, 70, 120 6.100 a la 1 20, 50, 70, 200 20, 90, 80, 70 6, 2, 80 1, 2, 6, 2, 80 6, 3, 3, 20 3, 40, 3, 60, 3, 80 6, 4, 6, 3, 80 6, 4, 4, 20 6, 4, 1, 2, 4, 10 ¡Vamos! ¡Vamos los de Madriaga! 6, 4 y 20 6, 2, 20, medio, 80 3, 20, medio, 80, 4, 20 Medio, 80, 5, 20, 5,5 5, 20, 1, 2 6,520 Los dos largaron, así que estoy en el aire 540, 560 580, 6, 6, 100 6, 580, 1, 2 y en 6, 580 Para Claudio 6,000 a la 1, 6,000 a la 2 20, 50, 70, 100 20, 50, 70, 220 6, 200, 220, 2, 20 2 y medio, 2, 80 300, 320 3, 40 3, 60 3, 80 6, 4 4, 20 4, 20 4,5 4, 80 6, 5 5, 20 6, 5 Señor Gorris 6, 5 1,800 8, 20 Medio, 80 9, 20 5, 9 1, 2 Y el 5, 9 Ande 5, 9 Corral